Hey muy buenas nakamas, aquí son Kiren en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo de profile del mazo de Nami. Hace poco subí un gameplay enfrentándome a un Katakuri, jugaba una Nami pensada para el formato de cuando se inició la OP4, ¿vale? Y pues bueno, ahora con la salida del ST10 y también los baneos que han habido, pues he cambiado un poquito a Nami. Yo creo que ahora mismo Nami en este nuevo formato y también cuando salga OP5 puede ser un mazo muy a tener en cuenta dentro del competitivo porque bueno, al alargarse un poquito más los turnos, pues Nami tiene un poquito más de chance de la que ya tenía antes de dekearse el deck. Para los que no conozcan este deck, pues bueno, Nami, la líder Nami lo que hace y esto es lo más chulo de este deck y que a mí pues me gusta bastante jugarlo por este aspecto, es que tiene una regla adicional y es que si nuestro deck llega a cero cartas ganaríamos la partida instantáneamente en vez de perderla por dekearnos. Y eso hace pues que el mazo de Nami para muchos sea un mazo que se odia bastante porque digamos que el jugador prácticamente juega solo porque solo intenta descartarse el deck. Y bueno, lo dicho a mí, la verdad es que me gusta bastante y os animo a probarlo porque también creo que es un deck bastante económico ya que tiene cartas dentro de su lista bastante económicas a día de hoy. Pues bueno, antes de seguir, también comentar que tiene una habilidad que es un don por uno que cuando hacemos daño a las vidas del oponente en nuestro ataque, en el ataque de esta Nami, pues traceríamos una carta del top del deck si quisiéramos. Así que oye, también está bastante bien para ayudarnos a trasear, aunque ya os digo que pocas veces atacamos con el líder ya que no queremos darle vidas al contrario. Todo esto lo iremos hablando en el vídeo, no os preocupéis. Que sepáis que tenéis abajo en la descripción la lista de Nakama decks, pero también tenéis el copia y pega del simulador. Por si queréis copiar el deck directamente y pasarlo a lo ppc sim, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que contiene este deck. Estos son los caráteres que llevo y todo esto son los eventos. Empezamos por Baggy, llevamos dos copias. Es una carta bastante buena porque lo que hace es que cuando lo jugamos miramos las cinco cartas del top del deck y revelaríamos un Blue Impel Down, que sea evento o caráter, da igual porque solo se refiere al tipo. Siempre y cuando no sea Baggy, pues lo podremos añadir a la mano. El resto los mandaríamos al bottom y esta carta es bastante buenilla porque muchas veces cuando llegamos al fondo del deck gusta saber qué es lo que tenemos, ¿vale? Porque a veces queremos robar X cosas y Baggy, pues aparte de podernos robar una carta de Impel Down para descartarnos, luego lo veremos, pues oye, saber lo que tenemos abajo en el fondo ayuda bastante en nuestra estrategia al final de la partida, ¿vale? Llevamos dos copias sin ninguna duda. Cuatro copias de Calla, esta nos va a ayudar siempre a robar y a trasear y es una carta que siempre vamos a querer recuperar en nuestra mano con los eventos que tenemos en el deck. Y también junto a la carta de Zef, que ojito Zef, coste cinco, seis mil de poder, don por uno y este es el MVP del mazo. Cuando ataca, ¿vale? Y hace daño a la vida del oponente, podemos trasear siete cartas del top del deck. Y ojito cuidado porque cuando conseguimos asestar daño con este Zef, se nos carrilea bastante la partida. Porque trasear siete cartas del deck de un solo golpe es muchísimo. Muchísimo y eso te acerca al final de la partida, así que tenedlo muy en cuenta. Y pues bueno, yo llevo cuatro copias. Se pueden llegar a llevar tres copias, ¿vale? Pero, uff, uff, ya os digo, siempre la vamos a querer bajar. Ahora mismo hay mucho blocker de cara a OP5, pero bueno, tenedla en cuenta. Luego tenemos también un onplay que devolveríamos un personaje de coste tres o menos a la mano de su propietario. O sea, por lo tanto, podríamos recuperar las callas o quitarnos bichos que tenga el otro en el campo. Podéis ver la partida que hicimos hace nada de Katakuri, veréis más o menos cómo funciona. Y luego encima traseamos dos cartas del top del deck. Así que, oye, cuando juegas a Zef, también traseas cartas. Va muy bien, a mí me encanta y la verdad es que cuando la gente lo ve en mesa, asusta. Luego tenemos cuatro copias de Mister 1, que cuando lo jugamos añadimos un blue event de coste 1 de trash a nuestra mano. Este nos recuperaría eventos que queremos tener en mano. Y luego llevamos dos copias de Nojiko, que aparte del más 1000 de Counter, que va muy bien para defenderse cuando ya no le vemos mucho juego de jugarla. El efecto que tiene es como un 3000, pero a la mano, ¿vale? Devolveríamos uno por encaracter de coste 5 menos a la mano. Va muy bien, a mí me gusta y llevo dos copias que son así un poquito más técnicas. Luego tenemos también el event de Jinbei, que va bien para devolvernos, por ejemplo, Kayas. Cuando estamos ya casi al final, pues oye, lo podemos llevar a utilizar para devolvernos Kayas. Y luego también para quitarnos cositas del campo del otro. Tiene también un trigger que nos activa el propio main. Para quien no lo esté leyendo, el main es básicamente que devuelves un carácter de coste 4 menos a la mano del propietario. Y pues oye, por coste 2 hacer esos efectos va muy bien. Llevamos dos copias. Luego llevamos cuatro copias del Deathwing, que también funciona como counter de 6000 de poder durante la batalla. Y luego encima robaríamos hasta dos cartas que tuviésemos en la mano. O sea, si tuviésemos solo este Deathwing en la mano y lo utilicásemos, pues robaríamos hasta tener dos cartas en la mano. Pero bueno, yo sobre todo lo utilizo mucho para descartarlo. Es una carta que va muy bien para defenderse. No digo que la tengáis en cuenta solo para descartarla. Pero bueno, también es uno de los objetivos que se suele descartar bastante en la mano. Va bien para counter, sí, pero también va para trigger. Devolvemos hasta un personaje de coste 7 o menos a la mano del propietario. O sea que, tenerlo muy en cuenta, es una carta bastante buena. Llevamos cuatro copias. Luego tenemos también de ser espada, coste 1, counter. A tu líder o a tu personaje le das 2000 de poder durante la batalla. Y lo importante de este counter es que nos miramos las tres cartas del top del deck. Y esto es muy importante porque no queremos trasear X cartas del mazo. Y luego las devolvemos al top o al bottom en el orden que queramos. Y luego encima también de trigger es robamos dos cartas y traseamos una carta a la mano. Así que oye, está genial. Cuatro copias. Luego tenemos esta carta que también es muy buena. Es coste 1, counter. Sí, traseamos una carta a la mano. Le damos 4000 de poder durante la batalla a nuestro líder. Importante, este solo se lo da al líder. Y trasearíamos dos cartas del top del deck. Y luego tenemos el trigger que devolveríamos un coste 4 o menos a nuestra mano. Dos Red Rocks para quitarnos bichos grandes cuando la partida esté avanzada. Y pues por ejemplo hay algo que no podamos parar fácilmente con nuestros counters. Tenemos también cuatro Impel Downs. El efecto Main no lo vamos a poder hacer nunca. Pero lo que nos interesa es el trigger. Cuando sale de las vidas robamos dos cartas. Llevamos tres Love, Love Beam que son buenísimos. Este counter le da a tu líder o a uno de tus carácteres. Más 4000 de poder durante la batalla. Y si encima tienes tres o menos cartas en tu mano. Pues robarías cartas. Y esto pues también te ayuda no solo a defenderte. Sino a robar cartas y ir quitando cartas del deck. Que eso es lo que queremos. Tres Overhead. Buenísimo. Te da 4000 de poder en defensa. Y encima devolvemos un coste 3 o menos a la mano de su propietario. Podemos quitarnos cosas que tenga al contrario. Que nos pueda atacar. O también podemos devolvernos nuestras callas. Que eso pues también funciona muy bien. Y de trigger devolvemos un carácter de coste 4 o menos a la mano del propietario. Así que también funciona muy bien de trigger. Cuatro San Ispilaf. Sin ninguna duda. Main robamos dos cartas. Trigger lo mismo. Activamos el main. Esta es vamos junto al Zef. Uno de los MVP del mazo. Junto también a Kaya. Bueno. Es que todo funciona muy bien. Es que yo puedo decir MVP tal carta. Y realmente es que todo tiene una sinergia muy buena. Y luego por último tenemos el event card del Usop Rubber Band. ¿Vale? Que este lo que hace es que es un coste 1. Que le da a nuestro líder o carácter en counter. Mazo 1000 de poder durante la batalla. Y encima nos deja trasear una carta del deck. O sea la carta del top del deck la trasearíamos. Y de trigger robamos una carta. Y traseamos la carta del top del deck. Así que también nos ayuda a trasear. Esta es la lista. La verdad es que ya os digo. O sea es una lista bastante completita. Es buena. Probadla. Ahora a mí me funciona muy bien en los torneos que voy jugando. En el simulador lo mismo. Ahora la he actualizado. Lo único que tenía diferente era la Nojiko. Que llevaba 3000 y demás. Porque quería que me saliesen más trigger los 3000. Para quitarme cosas en campo. Por ejemplo cuando me tocaba jugar contra el rojo. Pero ahora bueno. Probando las Nojikos me funciona bastante bien. Me quito cositas para un poquito más los turnos. Se alarga más. Y eso me beneficia que la Nami se pueda trasear más fácilmente las cartas del deck. Este deck para quien se lo esté preguntando. Después de haber hecho toda esta lectura de la lista. Lo que buscas es básicamente ir robando. Ir traseando cartas. Poco a poco. Te puedes dejar sin ningún problema. 3, 4, 5 dones en activo para defenderte. Más te animo a que lo hagas. Porque lo que queremos es defendernos y trasear cartas del deck. Y ya os digo que suele suceder bastante. Os animo a que os paséis a ver la partida que deje subida. El gameplay de Nami. Porque así veréis más o menos como la juego yo. No fue una de mis mejores partidas con Nami. Pero sí que estuvo bastante bien. Y así más o menos veis realmente cómo funciona Nami. Porque me veréis muchas veces dejarme muchos dones en activo para defenderme. Así que nada Nakamas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que siempre os animo a que en comentarios me dejéis vuestras listas de este deck. O de otras cositas que tengáis. También me podéis dejar en comentarios cualquier dudilla que tengáis. Pero también si queréis dejarme pues en plan algún tip del deck. En plan pues oye Kira a mí me gusta tener esto o lo otro. O me gusta tener esta carta en el deck. Tenla en cuenta para el futuro. Ya sabéis que todo ese tipo de cosas me gusta leeros en comentarios. En descripción también tenéis mis redes sociales por si queréis hablarme directamente por allí. Y seguirme porque voy subiendo por allí cositas bastante interesantes. Que no suelo subir en YouTube. Así que también pasados por ahí. Y pues bueno si no estás suscrito al canal. Te animo a que te suscribas. Pero también a que compartas el vídeo con más Nakamas. Porque si me ayudáis a que la tripulación siga siendo más grande. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido mucho de ayuda. Disfrutad muchísimo de Nami. Y pues bueno dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.